¿Qué tal JetGuys? ¿Alguna vez han intentado crear una lupa? Estas son muy útiles para juegos shooter u otros donde hay que utilizar miras en general. En este capítulo crearemos un pequeño efecto de lupa para nuestras islas 3D utilizando Shader Graph en Unity 2020.3. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy útil para tus proyectos. Ahora, antes de comenzar quisiera hacer una mención. Escuela de Juegos y Power Apps Learning se han unido oficialmente como colaboradores en JetTelly. En sus canales podrás encontrar información muy útil respecto a patrones de diseño, programación de videojuegos e incluso Arduino. Si deseas ser uno de nuestros colaboradores ingresa a www.jettelly.com sección colaboradores y descarga las bases que se encuentran adjuntas. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Magnifying Glass. Dentro de ella se encuentran todos los archivos que utilizaremos en este tutorial. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Además, estarás apoyando a nuestro equipo independiente a continuar creando material educativo. Previamente en mi escena he creado esta pequeña composición donde podemos ver algunas islas y una lupa. Lo primero que haremos será emparentar la cámara con la lupa así ambas mantendrán la misma posición. Un factor que debemos tomar en consideración es que la cámara debe estar completamente centrada en relación a la lupa. De otra manera, se podrían generar distorsiones en el efecto. Entonces, iremos a nuestro proyecto y crearemos un nuevo shader o un Lid Shader Graph al cual llamaremos Magnifying Glass. Además, crearemos un nuevo material al cual llamaremos de la misma manera para identificarlo con facilidad. Asignamos el shader al material y luego asignamos el material al lente de la lupa. Abrimos el shader. Para crear este efecto vamos a necesitar dos nodos en particular. Estos son el nodo Screen Position y el nodo Sin Color. Como explicamos en el video UI Blur Shader Sin Color nos da acceso al Color Buffer de la cámara y Screen Position nos permite utilizar la pantalla como coordenadas V. Iniciaremos separando las coordenadas de la pantalla utilizando el nodo Split. Luego, traemos dos nodos Sailing que utilizaremos para retornar el texel que se encuentra en el centro de la textura que obtendremos desde el nodo Sin Color. Conectamos la coordenada U y B a los nodos Sailing y luego traemos dos nodos Multiply. Conectamos ambos en cada caso y nos aseguramos de multiplicar la operación anterior por 0.5 para que el texel quede completamente centrado. Lo que haremos a continuación será generar un Lerb entre el texel central y la textura completa. Para ello, traemos dos nodos Lerb y conectamos ambos factores como segundo Input en cada nodo. Como primer Input pasaremos los valores por defecto del nodo Screen Position. Antes de continuar te quiero comentar que ya se encuentra disponible la versión Beta de nuestro libro La Biblia de Shaders en Unity que ya cuenta con más de 170 páginas informativas sobre esta materia. Si deseas convertirte en un artista técnico pero no sabes cómo comenzar este libro es para ti. Todo el conocimiento que utilizamos en juegos como Star Wars Galactic Defense, Nom Noms, Dungeons & Dragons Arena of War o Super Studio Frozen 2 será incluido en este libro. Si deseas adquirirlo puedes seguir el link que se encuentra en la descripción. Para la transición de ambos nodos Lerb utilizaremos una nueva propiedad. Para ello iremos al Blackboard y crearemos una variable flotante. La llamaremos Zoom y será un Slider entre 0 y 1. La arrastramos al área de nodos y la conectamos como transición en ambos nodos Lerb. Ahora simplemente debemos conectar todos los valores en un vector de cuatro dimensiones para reorganizar las coordenadas. Hasta este punto nuestro efecto ya está listo. Ahora simplemente debemos conectarlo en las coordenadas V del nodo sin color. Finalmente debemos conectar el output de color con el color base del fragment shader stage. Dos factores que debemos tomar en consideración es que dado que estamos utilizando el nodo sin color tendremos que configurar la superficie del shader como transparente. Y además debemos asegurarnos de que el Render Pipeline Asset tenga habilitada la opción Opaque Texture ya que de otra manera no va a funcionar el efecto. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si vamos a nuestro material y aumentamos el valor de la propiedad Zoom notaremos que la lupa está funcionando perfectamente. Nuestro efecto está listo. Te invito a modificar los valores para obtener resultados distintos. Un saludo a nuestros colaboradores que nos ayudan a difundir el conocimiento. Gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Gracias!